Yo quiero un novio que sepa cocinar, que sepa cocinar, yo quiero un novio que sepa cocinar, que me haga una berza, tortilla y fideuá. Tortilla y fideuá, y que freguen los platos y las ollas pegadas, que deje la cocina, Miquela, Miquela. Eso no existe, no existe. Mi madre siempre dice, da igual que sea guapo, feo, gordito o delgado, que lo más importante es que esté bien colocado. Yo quiero un novio que se pueda hablar con él, que se pueda hablar con él, yo quiero un novio que se pueda hablar con él, pa' que yo me desahogue, y si él quiere vos también, y si él quiere vos también, que sea muy inteligente, que me sepa comprender, pero que no hable de mi gente, porque le arranco la luz. Mi madre siempre dice, da igual que sea guapo, feo, gordito o delgado, que lo más importante es que esté bien colocado. Ustedes de mí no me conocéis bien, yo friego, lavo, plancho, tiendo, todo el mundo con un dobladillo, yo hago de todo, de todo. Yo quiero un novio que tenga detalle, que tenga detalle, yo quiero un novio que tenga detalle, y que en San Valentín nunca me falle, nunca me falle, que me regale flores y me lleve a un spa o a los baños árabes, lo mismo me da, ay, asalá, mi madre siempre dice, da igual que sea guapo, feo, gordito o delgado, que lo más importante es que esté bien colocado. Yo quiero un novio que sea apañao, que sea apañao, yo quiero un novio que sea apañao, que los muebles del Ikea, los monté con los ojos cerrao, los monté con los ojos cerrao, que me pinten los techos cuando esté todo desconciao, y que arregle el BBT cuando se quede pillado. Mi madre siempre dice, da igual que sea guapo, feo, gordito o delgado, que lo más importante es que esté bien colocado. Gracias. 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 Gracias.